Distinguido niño Edinson Rojas, si usted tiene que tomar la decisión de salvar a uno de sus dos padres, o sea, su papá y su mamá se encuentran al borde de un precipicio y usted tiene que salvar a uno de los dos, ¿a cuál de los dos usted salva? ¿a papi o a mami? No fue a ti, vamos a ver Edinson, ¿a cuál de los dos? Párate, párate para que respondan, el público te vea. Su papá y su mamá están al borde de un precipicio y usted tiene que salvar solo a uno de los dos, ¿a quién usted salva? Tiempo. Es uno de los dos. Y fue a Edinson la pregunta, la pregunta fue a Edinson, he dicho está fuera de esto, Edinson, párate ahí, párate, 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 Edinson sea valiente, elija, Si hay que salvar a uno, ¿a quién usted salva? ¿a papi o a mami? Dele, venga, hable. No sé. Tiene que elegir una, elija una respuesta, papi o mami, diga, papi o mami. Vamos, 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 como tú eres más fuerte, tú te puedes salir del agua. No, no es así la pregunta. Vamos. Porque tú eres más gorda y mami es más flaca, entonces ya vamos a mamá. Edinson, ¿a qué usted salvaría? ¿a papi o a mami? A papi, aunque sea más gordo, se lo voy a poner en una cancha ahí. Gracias, Edinson. Y yo voy a elegir a mami. Gracias, mi amor. Tú elegiste a tu mamá, ¿ok? ¿A ti elegiste a ti? Es que la pregunta no fue para Edinson, fue para ti y tú acabas de elegir a tu mamá. Por eso, Yo. Ahora yo te voy a tirar a ti el precipicio ahora. Edinson eligió a su mamá y Edinson eligió a quién? A papi. A ver, ¿por qué elegiste a papi? Porque, 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 él me da mucho cariño. Oh. ¿Y por qué más? Por ahora. Porque, porque lo quiero. Edinson venga acá para que justifique su respuesta. ¿Por qué usted eligió a mami? Porque, el día te eligió a ti. No, no. Y. Hábrele a usted. ¿Por qué usted eligió a su mamá? Dígame, ¿por qué dijo a su mamá? Diga. Porque la quiero. Oh. Y algo más. ¿Y qué más? Porque. Deja la oreja todo el día. Pero está niña. ¿Por qué? ¿Por qué? Deja la tablet, dime. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Edinson no tuviera elegido. Yo eligiera Edinson. Háblame, ¿por qué tú elegiste a tu mamá? Vamos a punto. Solo hay una razón. ¿Cuál es la razón? Porque la quiero. Oh. ¿Y entonces a tu papá tú no lo quieres? Ay, sí. Porque a tu papá tú lo dejaste hasta que se cayera el precipicio. Ay, no. ¿Por qué Díja te salió? No, es que no. Era tú. Era tú que te dijiste. ¿Por qué Díja? ¿Por qué fue a la oreja? ¿Por qué fue a la oreja? Y también porque. Porque se pone en el lado de mami todos los días. Ok, ok.